Es un día maravilloso, simplemente sales y haces tus cosas cotidianas, como ir al supermercado, rezar para los que recen y simplemente entretenerte en el día. ¿Os dais cuenta de que a veces en el día podemos experimentar ciertas sensaciones dentro de nuestro cuerpo? Podemos experimentar al conocer a nuevas personas, podemos experimentar sonrisas, podemos oler. ¿Pero qué pasa cuando experimentas al que conoces a alguien que cual tú crees que podría ser algo más que un amigo? ¿Cómo saber si encajas o no con una persona? Porque a veces las cosas no son lo que parecen. A veces simplemente conoces a una persona y te dejas llevar. Algo que personalmente no recomiendo. Pues en el amor ya se sabe que uno siempre gana o uno siempre pierde, pero nunca se tiene que dejar llevar. Porque entonces no estás utilizando tu zona racional. Estás utilizando tu racionalidad, estás utilizando tu idealismo. Aquello en lo que tú crees dentro de tu imaginación que esa persona tendría que ser como tú la ves, como a ti te gustaría que fuera esa persona. Pero en realidad tú no la conoces. Así que no te dejes engañar. Hay personas que son artistas en manipulación. Hay personas que te hacen ver cosas que no son verdad, como el que se preocupe más por ti o el que estén tan atentos. Y es que tenemos que tener cuidado con esto, porque que te llamen 15.000 veces al día o que te texten o que te envíen 15.000 mensajes al día no significa que le gustes. No significa que personalmente tenga que estar por ti. Hay personas que se toman un gran tiempo para conocer a otras personas. Hay personas que se toman tiempo para conocerse a sí mismas. Pero recordemos que el tiempo no se nos devuelve. Por lo tanto, tenemos que saber bien cómo utilizar nuestro tiempo, especialmente en esta era en la que todo está tan loco. ¿Os habéis imaginado o os ha pasado alguna vez? ¿Habéis estado con alguien? ¿O teníais la intención de estar con alguien, que es diferente también? Y de repente ese hombre o esa mujer, pues por mucho que te llame y por mucho que tú lo puedas ver, incluso hay personas que las puedes ver en el mismo trabajo, pero hay algo dentro de ti que te está diciendo que no es esa persona que tú crees. Tu misma intuición te está diciendo que hay algo que está mal. Recordemos que la intuición forma parte de nuestro cuerpo, de nuestro canal, porque nosotros somos seres humanos y somos canales energéticos. Y nuestra intuición forma parte de ese maravilloso canal energético que tenemos, que nos ayuda a descubrir ciertas cosas que han pasado, que están pasando, que pueden pasar, aunque tú no lo creas. Todos tenemos este don. Bienvenidos a Light's Up. Y es que mucha gente no lo entiende, pero la intuición forma parte de nuestra vida. Nosotros siempre tendríamos que hacerle caso a nuestra intuición, básicamente porque la intuición sale de nosotros, porque la intuición es algo universal, que el dios del universo nos ha dado, para poder básicamente enfrentar a la vida, enfrentar las cosas que nos vienen en la vida, para poder saber dónde ir, para poder saber dónde sentarnos. Sobre todo para saber cómo hablar y el por qué de decir las cosas, aunque parezca una locura. Sí, el por qué. El por qué pensamos de esta manera. El por qué son esos sentimientos y esas emociones que tenemos dentro. Porque cada vez que tenemos una situación en la que podemos conocer a una persona o podemos estar en algún sitio con un grado de personas, o incluso nosotros solos, la intuición nos dice, oye, vámonos aquí. Es como que te sientes incómodo. No, mira, me siento incómodo, vale, me quiero ir. Tu intuición. Cuando te vienen a contar algo de alguien, ese chismorreo, el típico chismorreo que te viene a decir algo y tú dices, no me quiero absolutamente nada, lo que me estás diciendo. Y tú mismo lo ves en la cara que te está mintiendo, pero hay personas que son tan buenas, mentirosas, que tú ni siquiera lo crees que te esté mintiendo. De hecho, confías en esas personas, pero hay algo dentro de ti que te está diciendo que no se llama tu intuición. Esa intuición te está diciendo, no, vale, mira, escúchame, párate y obsérvala bien. Porque te está engañando. Te está diciendo algo que es mentira. Por eso, cuando nos levantamos cada día, creo que lo primero que deberíamos de experimentar, a pesar de abrir nuestros ojos y respirar, es el agradecimiento. Nosotros nos ponemos a focar de día y pensamos que es un día normal, pero en verdad nosotros tenemos muchísima suerte. Suerte de poder estar aquí, suerte de poder sentir nuestra piel al sentir nuestras manos, suerte de poder respirar, suerte de poder mirarnos al espejo, suerte de ser bendecidos, señoras y señores, porque somos personas bendecidas que Dios nos ha dado esta oportunidad de tener 24 horas más al día. Si es que llegamos a las 24 horas al día y eso incluye la noche. ¿Os habéis dado cuenta de que cuando os levantáis un día de estos normales y experimentáis, por ejemplo, la frustración o experimentáis la sensación de estar solo, experimentáis la felicidad, la tristeza, experimentáis el entusiasmo, siempre es a través de qué? Es a través de vuestras experiencias, es a través de esas personas que habéis conocido que se han dado de esa experiencia. Porque tú, amigo y amiga, evidentemente, como siempre os digo, sois los artífices de vuestra vida. Pero hay que recordar que en nuestra vida llegan muchísimas personas. En nuestra vida llegan muchísimas personas que nos enseñan muchísimas cosas, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen experimentar. Pero ahí está nuestra intuición. De todas las personas que habéis conocido, decirme, querido oyente y querido oyenta, si con el tiempo vuestra intuición no se ha dicho, hey, esa amiga no es buena, ¿vale? Es falsa, ¿vale? Ella seguro que está haciendo algo detrás tuya, porque hay algo de ella que no me gusta. ¿Cuántas veces no habéis sentido, pues, el tener que alejaros de una persona? Y la apreciáis, pero no estáis del todo cómodos. No confiáis del todo en ella, no en él. Hay algo que va mal. En la atmósfera se ve que está mal, pero tú te fuerzas a complacer a esa tercera persona o a esas personas. Una de las razones, yo creo, maravillosas de las que Dios nos ha dado la intuición es para complacernos a nosotros mismos. Nosotros debemos ser los primeros complacientes y disfrutones de nuestra vida. Nosotros debemos de ser los primeros pioneros de cualquier idea que tengamos que nos haga disfrutar y reír a carcajadas sin parar de reír, sin parar de que la tripa nos duela y nos mandíbulas de todo lo que nos reímos. Entonces yo os pregunto, si la intuición os está diciendo que eso no está bien, ¿por qué seguís? Y yo os voy a decir por qué muchas de las personas seguimos con relaciones que no queremos o seguimos con amigos que no queremos o hacemos cosas que no queremos. Y se llama aceptación. Tu intuición puede decirte muchas cosas, pero hoy en día queremos ser aceptados. Hoy en día el peor miedo que pueda tener una persona, el peor miedo que pueda tener un niño, el peor miedo que pueda tener un adolescente es la aceptación. Porque se nos está viendo en esta sociedad, se está viendo de que tú tienes que tener unos parámetros dentro de lo que es una categoría, dentro de lo que es para que la sociedad acepte. Y yo me pregunto, si tú dejas que los demás hagan contigo lo que quieras, si tú no sigues tu intuición, pero pretendes ser feliz, es como aquel que pone un árbol, no sé, vamos a poner de cerezos y espera a coger, no sé, fresas. ¿No crees que es realmente estúpido? ¿No crees que es realmente inválido? Que tengas ese miedo a la aceptación, en vez de seguir tu intuición. Tu intuición nunca te va a dejar sola, tu intuición nunca te va a dejar atrás, ¿sabes por qué? Porque viene de ti. Y esto es algo muy preocupante, que yo veo muchísima gente joven, sobre todo la aceptación, el que es que no me aceptan porque me llaman rara, es que no me aceptan porque no me he visto igual, es que no me aceptan porque no tengo, no sé, ese TikTok o ese Instagram, o no tengo...